La la la... La 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 la... La la la... La 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 la... La 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 la... ¡Azúcar! Voy por una carretera super nice, puras curvas y todo, pero quería aprovechar la tarde saliendo del trabajo con un tifón. Saludos chicos, bendiciones y nada más les voy a mostrar este paisaje bello antes de oscurecer, Son las 5 o 8 de la tarde Y el sol está como si fuera verano Está frío afuera Pero está maravilloso el sol Ay, lo amo, amo el sol Espero que les guste este pequeño video que voy a hacer Todo el área acá, puro así como caballos, vacas, ovejas Hay un lago precioso Que llame Stafford Lake Hay un club de golf Por acá bien bello, el Indian Valley Puras montañas, cerros, gran lago Espero que les guste el pequeño video chicos